Vuelve el Faka Van Boomer, la voz romántica del estadio. Nos vamos, células, te vinimos a ver, ponga nuevo esta tarde, no podemos perder con nuevas canciones. Hay que alentar de corazón, hay que alentarlo a unión de la cabeza, que no me importa si ganas, que no me importa si perdes. Yo vengo por la camiseta, esos colores que llevas, son parte de la enfermedad, de la que nunca me voy a curar. Vamos unión, vamos a ganar, donde jugues, vamos a estar, cuando mires, se para el tablón, vamos a estar siempre con vos. Vuelve el Faka Van Boomer. Estos son defensores, qué risa me dan, el grano es el barrio más cheto que hay. Unos dicen que villeros son, y los otros se la dan de stoves. Yo soy del bajo, un roque loco que soy. Tengo un trapo del verde y otro del dragón. El romántico del Parabalancha nos trae su nuevo CD. Saca chismas, me enamoré de ti. Saca chismas, te vamos a seguir. Ponga huevo, también el corazón, que soldadice merece ser campeón. El Faka Van Boomer nos trae, chillan cancha, tablón hit.